Preteniendo a seguir por ocho veces que apenas me está viviendo Ya para de mi amor No me hagas sufrir Tú dices que a otras me estoy tirando en algo Preteniendo a seguir por ocho veces que apenas me está viviendo Que te amo No me hagas sufrir Tú dices que a otras me estoy tirando en algo Te quiero, te quiero Te adoro, 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 te quiero